Por los colitos, la habitación, busca que busca de mi palo No, no Quiero ir en medio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo No, no Por si te voy a ir a tu amor, vamos a dar tu razón No, no Quiero ir a la cama sin vida, sin vida Por si te voy a ir a tu amor, vamos a dar tu razón No, no Quiero ir a la cama sin vida, sin vida No, no Quiero ir a la cama sin vida Es que yo no te dejo cantar, calma, y yo voy a ir al camino Calma, y yo quiero conmigo, ya vayas Te piso que hay tu almada, se encanto a la movida llamada Te mando a puta por rico, botando a todos los niños Y yo te voy a bailar, te voy a bailar Te voy a bailar, te voy a bailar Te voy a bailar, te voy a bailar Hoy es tu pedería, te voy a bailar Y yo te voy a bailar, te voy a bailar Hasta la mañana, la pata por tomarte Y ese filo tomate, como estamos en manual No, 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 no Quédame en la cama sin vida, sin vida Sin vida, porque cuando te ayúdame Quédame en la cama sin vida, sin vida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!